¿Cuánto cobra la gerente de la corporación? ¿Tiene dedicación exclusiva? ¿Está sujeta a régimen de incompatibilidades? ¿Qué porcentaje de los 93 millones de euros que habéis gestionado en el 2011 se ha adjudicado a dedo sin proceso de contratación pública? ¿Cuánto dinero exactamente les habéis adjudicado a las 65 empresas propiedad de Ramón Babó durante los últimos 5 años? Sobre el millón y medio de euros que se han gastado en informes, ¿cuántos informes son? ¿Qué temas tratan? ¿Quién los ha hecho? ¿Se han adjudicado a dedo? ¿O se ha convocado concurso? ¿Por qué se esconden estos informes? ¿Sabemos que, para cumplir la ley, la corporación tiene que contratar una auditoría externa? ¿Sabemos que la empresa elegida es Faura Casas Consultores? ¿Sabemos también que es la misma empresa que audita las cuentas de las empresas de Ramón Babó, uno de los principales proveedores de la corporación? ¿No les parece un escándalo esta coincidencia? Mientras no contesten a estas preguntas, ustedes son cómplices de este escándalo, que está causando sufrimiento, dolor y pobreza en nuestro país. Señor Cudina, señor Marigó, señora Candini, si seguís escondiendo estas facturas, estáis traicionando al pueblo que os está pagando el sueldo. Y lo peor es que esta gente nunca tiene suficiente. Son como los mercados. El último y vergonzoso ejemplo es el de José María Día, un alto cargo convergente de sanidad que tiene una empresa privada que se dedica a hacer estudios para hospitales y donde la mayoría de sus cargos son antiguos gestores de la sanidad pública. Los gobiernos, escribía este señor hace pocos días en el diario El País, deberían ceder la gestión de servicios sanitarios a las empresas, ya que la gestión pública está asfixiada de controles burocráticos. Señor Bía, ¿y si mejor le ingresamos el dinero de nuestra sanidad en las Islas Caimán y nos ahorramos la burocracia? Eso que usted llama burocracias es democracia y es, entre otras cosas, la capacidad del pueblo de saber en qué se gasta su dinero gente como usted, como Bagó, como Manté y como tantas otras personas que se han enriquecido gracias al dinero de la sanidad pública. Un grupo de personas que, con la ayuda de los grandes partidos políticos, han convertido el Parlamento en un teatro donde los diputados miran impotentes cómo los grupos de poder se llevan el dinero de los ciudadanos, y no sólo de la sanidad. Esta manera de robar también se utiliza en escuelas concertadas, fundaciones y empresas semipúblicas de todo tipo que llevan años gastando sin control. Nos están robando el dinero y encima nos quieren hacer pagar un euro por receta, nos quieren hacer esperar en los pasillos, rebajan el sueldo a los profesionales. ¿Qué más nos dejaremos hacer? Ante esta situación, quiero hacer un llamamiento a los ciudadanos de Cataluña y a los de toda España. Hago llamamiento a todos los profesionales sanitarios y a los sindicatos a que no acepten ni una sola rebaja más, ni un solo despido más, hasta que la gestión sanitaria quede libre de corrupción y sea transparente. Hago llamamiento al trabajador que desde hace años mira impotente cómo en su empresa pública, semipública o en su fundación se gastan el dinero del pueblo en lujos o contratando a las empresas de los amigos. Denunciadlo, haced públicas las facturas. Hago llamamiento a la ciudadanía a preguntar, a ir a los plenos de los ayuntamientos, a reclamar información. Está visto que si los dejamos solos y sin vigilancia, nuestros gestores se quedan el dinero. Hay que seguir el ejemplo de los tres chicos de la candidatura de Unión Popular de Reus, que solo con un regidor están poniendo contra las cuerdas a los peces gordos de la sanidad catalana. Unos chicos que pidiendo facturas han conseguido que sea admitido a trámite por la Audiencia Nacional una denuncia por desvío de fondos públicos y que la Unión Europea investigue donde fueron a parar millones perdidos en Reus. Hay que seguir el ejemplo de Catac Sanitar, donde se lee cada día el BOE para encontrar las trampas legales que nos tienden los que nos están robando. Hay que seguir el ejemplo de la Iniciativa Penal Popular, donde un grupo de ciudadanos trabaja para llevar ante los tribunales a los responsables de esta sanidad corrupta. Hay que seguir el ejemplo de los vecinos de Belviche, en Barcelona, que llevan meses encerrados luchando en su centro de atención primaria. Ellos saben perfectamente que sí que hay dinero, pero se lo están robando. Hay que seguir estos ejemplos y es imprescindible que cada día seamos más. Hay que crear una ola de repudio contra la corrupción. Solo el pueblo defenderá al pueblo. Nos jugamos mucho y no podemos esperar nada de nadie. Solo de lo que nosotros, como sociedad, hagamos a partir de ahora. Mi última petición es que, si este vídeo os ha parecido interesante, lo difundáis por todos los medios a vuestro alcance. Colgadlo en Facebook, en Twitter, enviadlo por correo electrónico, organizad una charla y explicar lo que aquí se explica, en la mesa del domingo con la familia, con los amigos, está en juego nuestro futuro. Si evitamos que el robo, la corrupción y la opacidad se impongan como norma, tendremos la sociedad justa que queremos. Gracias.